Nosotros estamos hoy protestando nuevamente, ya que lo hicimos hace casi un mes y todavía no obtenemos ninguna respuesta favorable. Mi padre está internado hace dos meses en el Hospital San Juan por un problema de aneurisma cerebral. Él necesita ser intervenido, la cirugía no se realiza en el hospital, tiene que ser en un sanatorio privado, mi padre no posee obra social y es por eso que dependemos, lamentablemente, del gobierno, del ministerio, de la autorización de ellos para que esa cirugía se realice. No tenemos respuesta todavía porque el gobierno de Catamarca rechazó el expediente ya que dicen que tiene un alto costo que no pueden cubrir. ¿Cuál es el costo, señora, de la operación? Dos millones doscientos cincuenta mil. Y elevaron el expediente directamente al desarrollo de la nación. Ahí tenemos que esperar respuesta, pero las probabilidades de que se den por estos días son nulas ya que nos dijeron que aproximadamente tenemos que esperar un mes más con suerte para ver si es que sale el expediente con una respuesta positiva. Mientras tanto, lamentablemente, su padre continúa internado. Mientras tanto, mi padre continúa internado. Los médicos fueron claros con nosotros, nos dijeron que la cabeza de él es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede tener cualquier desenlace, hasta inclusive llevarlo a la muerte, porque es la verdad. ¿Pasos a seguir? ¿Piensan tomar algún tipo de medida, además de esta espera por la ayuda del gobierno? Y acá nos vamos a quedar. Eso es la medida. Nos vamos a quedar acá hasta obtener una respuesta positiva. No respuesta cualquiera, como hicieron la vez pasada, que nos dijeron que nos iban a dar una respuesta, que Nación ya había probado, pero ya pasaron 20 días desde aquel día y todavía no pasó nada. ¿Cuál es la clínica que le ha presupuestado esta operación? El sanatorio Junín. ¿Es la única que lo hace? Ya que ellos son los únicos que tienen la aparatología para realizar la cirugía que necesita mi papá. La cirugía de él es con un equipo de hemodinamia, que los únicos que lo tienen son los señores Jalil. Si no, no se puede realizar en otro nosocom, lamentablemente. ¿Pensaron en alguna oportunidad en pedir que se haga la operación y después con esta ayuda de Nación o del gobierno costear la operación? Eso es lo que nosotros pensamos, porque justamente, no sé si hablamos mal o bien, el sanatorio Junín pertenece, todo el mundo lo sabe, a la familia Jalil. El gobernador es el señor Jalil. Creo que estaría en condiciones de quizás solventar él, hacerse cargo de todos los gastos, y cuando venga la ayuda de Nación, ya que el expediente está presentado y en trámite, recuperar sus gastos, me parece que no es imposible, que es bastante factible. Pero bueno, todavía no nos dan respuestas, como les dije.